El siguiente ejercicio que vamos a hacer se llama sentadillas búlgaras, que a veces se nos complica un poco a las chicas, o bueno, en general, porque es una sentadilla un poco tediosa. Pero acá lo vamos a explicar. Mira, ¿cuál es la posición correcta? Te sientas en la banca y lo primero que vas a hacer es estirar las piernas. Entonces, estiras la pierna para que consigas la distancia correcta. Entonces, das la pisada, te paras, pones el pie atrás, el empeine, te apoyas con el empeine. En esta ocasión vamos a trabajar cuádriceps. ¿Qué hacemos? Espalda recta y bajamos de manera vertical. Bajamos, bajamos y volvemos a subir. Bajamos vertical, derechitos, también doblando la rodilla trasera y subimos. Eso es la técnica adecuada para trabajar cuádriceps.